Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Donde quiera que se encuentren, espero que la estén pasando súper, súper lindo. Yo desde aquí, como siempre, les mando todo mi cariño y mil bendiciones a todos ustedes. Si son nuevos por aquí y no me conocen, mi nombre es Carla y este es mi canal de YouTube y Carla. ¿Qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de los más taps iluminadores del mercado o de mi colección o en mi parecer, en mi conocimiento. Y vamos a ir a una lista de, que me costó bastante, bastante, bastante trabajo, elegir de mi colección entre 10 y 12 productos. Porque ustedes saben que cuando uno tiene una colección, es porque todos esos que forman, esos productos que forman parte de la colección son lindos para uno. Entonces, es difícil elegir y, pero tenía que elegir porque si no se hacía demasiado largo el video y como que 10 o 12 es lo idóneo para que no sea tan larguísimo un video. Entonces, vamos a comenzar hablando de lo que es el iluminador, porque de eso se tratan todos los productos de los cuales vamos a hablar hoy. Nosotros sabemos que en años atrás, ¿no? Estoy, si yo me remonto a muchos años atrás, el iluminador era un producto que solamente era trabajado por un maquillista profesional. El maquillista profesional lo utilizaba cuando iba un cliente y pedía sus servicios o cuando generalmente eran personas de, artistas, ¿no? Que se podían dar eso de pagar a un maquillador para que las maquille. Y entonces, ellos sabían perfectamente, porque será su trabajo, cómo jugar con la iluminación, cómo jugar con el contour, con lo oscuro y lo claro para hacer que ese maquillaje resplandezca. Sacar lo mejor de una persona y ocultar lo que no es muy bonito de sus acciones. Entonces, eso pasó a la historia. ¿Por qué? Porque hoy, todos los productos que antes eran solamente que formaban parte de un kit de un maquillista profesional, hoy está al alcance, a las manos de cualquier persona que se inclina o que le guste el maquillaje. Entonces, ¿qué pasa? Hay mucha gente que solamente utilizaba, de repente, lápiz labial, un poquito de chapitas o de blush, sombras, rímel, para las pestañas y nada más. Entonces, cuando ya ahorita incursionamos a esto, muchas de las personas hoy quieren saber, de repente se inclinan o de repente miran a una amiga o ven a una persona y dicen, ¡guau! Ella no es artista y que bien se maquilla, que bonito le queda. Oye, ¿quién te está maquillando? Y le dicen yo. Entonces, de repente, eso hace que esa persona se motive a ir en busca de conocimientos, de cómo, o sea, cómo llegar a ese punto. O sea, ¿qué cosa se aplicó? ¿Qué se puso? ¿Se ve regia? Entonces, cuando ya van a ese punto, es cuando van a los canales de YouTube como este, ¿no? Y averiguan respecto a productos que no están familiarizados con ellos y entonces tampoco quieren ir a la tienda y comprarse un producto que después no les va a servir porque no lo saben usar. Entonces, es ahí donde acuden a mirar videos o una persona que ya está aprendiendo les enseña. O sea, que es como un pasarse la voz, ¿no? Y hoy con redes sociales es mucho más fácil. Ya diciendo todo esto, lo primero que tenemos que saber es qué cosa es el highlight, qué cosa es un iluminador. Un iluminador es cualquier producto, en polvo, en gel, líquido, en crema, en sombra, un corrector, cualquier producto cuyo color es más claro que el tono de tu piel. Y no solamente eso. Aparte de que es más claro que el tono de tu piel, como que resalta, como que tiene un brillito, como que tiene un ingrediente dentro de ese producto que hace que resalte en cada lugar donde lo colocamos. Porque el iluminador es para aplicar en ciertos lugares estratégicos donde va a hacer que la piel resalte, la piel se vea más joven, más bonita, donde los rasgos se vean más vivos, la persona se vea más, como digo, más despierta, más lozana. Esa es la idea del iluminador. Entonces, vamos a iniciar con toda esta gama de iluminadores. Pero antes debo decirles que los iluminadores se tienen que aplicar con diferentes accesorios que pueden ser desde una brocha, como los dedos, como una esponja, como una beauty blender, es dependiendo de qué producto es para saber con qué quedaría mejor. Y muchas veces, muchas veces utilizamos un pincel que uno toca el producto, se lo pasa y no pasa nada con el producto. Y uno dice, hoy, nuestro producto no vale nada. Y no, es que no estamos utilizando una brocha que haga que ese producto, cuando uno lo pase, resalte en nuestra piel. Y no necesariamente que sea la brocha que se ha fabricado para Highlight, porque muchas veces brochas que se han fabricado para otras aplicaciones en el rostro, nos sirven para iluminación. Entonces, es cuestión de ir probando. Pero las que son las más, que se podría decir, las más populares y que, de hecho, van a servir para iluminación, porque para eso se crearon, es por ejemplo, este de acá, que es el abanico. Este abanico sirve cuando uno quiere ponerse el iluminador así, con glamour, que se vea bonito, que se vea glamouroso. Entonces, uno toca el color, lo pasa así y después se pasa la brocha así, como quien no quiere la cosa, o sea, se la pasa así, entonces se sale un destello brillante, hermoso. También hay el abanico flaquito, el abanico más chiquito, que es generalmente cuando uno quiere aplicar menos cantidad, más suavecito, entonces uno aplica así, aquí, así a toquecitos o a rastres suaves. También tenemos esta que es como un barrilito, que es para utilizarla. Toma uno producto y lo utiliza como a toquecitos y un poquito de arrastre cuando es de costado. Tengo también esta que es una chiquita, que es para utilizarla cuando uno va a colocar producto en partes que uno quiere que se vea así, en partes pequeñitas. También este de acá, que es como una brocha angular, donde depositamos el producto barriendo de abajo hacia arriba. Así, de la parte menor y como que la sube y de verdad que deja espectacular, pues, esta brocha de acá, que es como media gordita, pero chata a la vez, entonces uno toma el aplicador y se lo coloca y también queda hermosa. Hay esta que es como un lapicero, que también igualito, uno toca el producto y se lo aplica y como en forma de circulitos y queda también espectacular. Y como estas hay miles de brochas, son las que elegí de todas porque son las más populares. Y entonces vamos a comenzar. No voy a comenzar en el orden de que esta es la mejor y esta es la peor. No, todas son bonitos, todos son productos de calidad, todos son productos que para mí son el 100% de calidad para escogerlos. Entonces, vamos a comenzar definitivamente con el primero y con el último porque en una lista del 1 al 12, uno tiene que ser el número 1 y otro el número 12, pero como les digo, no necesariamente por calidad, ni por gusto, ni por precio, ni por nada de eso. Entonces, definitivamente, no se fijen en cuáles comienzan, fíjense en el detalle, en qué les proporcionaría a ustedes y qué es lo que están buscando ustedes en un iluminador. Entonces, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a conocer estos, ¿cuántos son? 10 o 12, que son los más tops iluminadores que hay en el mercado o que yo tengo en mi colección o que yo conozco para darles a ustedes a conocer cada uno de ellos. Y entonces, nos sentamos porque hoy es día de iluminación. Hoy vamos a aprender a cuáles son esos productos que nos proporcionan iluminación en nuestro cuerpo, en nuestro rostro y en cada uno de los lugares que son importantísimos. Aplicarles este toquecito de iluminación para que nuestro rostro luzca precioso, que nuestro rostro luzca fresco, luzca divino, luzca iluminado. Entonces, nos sentamos, nos acomodamos y... ¡iluminación! ¡Comenzamos! Hola, bienvenidos. Soy Carla y los invito a que se suscriban a mi canal Yo, Tú y Carla. Entonces, comenzamos. Vamos a comenzar con este de Face Beauty, que es un iluminador hermoso. Es una paleta dúo, o sea, que vienen dos iluminadores en uno. Y se llama, es la Kilowatt, es con dos colores. Un color es Lighting Dust y el otro color es Fire Crystal. Cuesta 36 dólares y es realmente... no se puede imaginar ese brillo de calidad que da este producto hermoso que viene con su papelito que no se debe de botar porque esto es lo que protege al producto. Es un iluminador híbrido en crema polvo. O sea que, cuando uno lo ve acá, es como cremosito, pero es en polvito. O sea, es como cremoso y polvo ligero y de larga duración. O sea, ustedes lo aplican y esto les va a durar horas en su piel, en su maquillaje. Ustedes pueden elegir dónde ponerlo de acuerdo a la sutileza, a cómo les gusta a ustedes que les quede el maquillaje. Entonces, este de acá es realmente un iluminador de lujo. Es, miren la empaquetadura que hermosa. Realmente Fenty Beauty se caracteriza por que sus productos son de lujo. No son sumamente caros, están por ahí. Y, como les digo, esta es una colección que trae diferentes colores. Y vamos a hacer un swatch para mirar la intensidad. Es realmente fantástico. Es una iluminación así que va de dios. Ok, entonces, este es el segundo producto. Este de acá es de la marca de Milk Makeup. Esta marca realmente tiene unos productos muy, muy bonitos. Es un highlight hermoso. Este es el Flesh Highlight. Y la marca es Milk Makeup y cuesta 28 dólares. Este de acá es, miren, viene con su espejito y es un iluminador hermoso. Fíjense que es como un combustible de resplandores, de verdad. Y se caracteriza por que brilla, brilla. Miren, miren ustedes, miren qué bonito. Qué bonito. Tiene una fórmula sedosa. Tiene que hidrata la piel. Está llena, llena de ácido hialurónico. Entonces, eso hace que la combinación de ácido hialurónico con piedras preciosas trituradas y una base de, y una base nacarada, ¿no? Para el brillo, logran obtener un brillo, un brillo de siguiente nivel. Y también tiene, eh, tiene un ingrediente que es la manzanilla que hace que la piel se calme y que las personas que tienen la piel, que son fáciles de que se pongan rojas, esto lo armoniza, esto lo facilita y queda, realmente es un iluminador de diosas. Ok, entonces, en este tercer, este es el tercer producto y realmente este producto, eh. Este producto lo conocí el año pasado. Sí, el año pasado. Qué producto, qué, qué mágica está este, este highlight. Uno va a Sephora o va a una, a lugares así como Sephora y uno que trabaja en esto, entonces va investigando, va mirando y se encuentra con cada producto hermoso. Realmente, y este es de la marca Jobeo, es un producto fantástico. Este es el Power Highlighter y de verdad que power, es power, es fuerte, es potente. Y el color que elegí es el color citrine, que es un color pro brillante. Miren qué precioso, también siempre lo tengo con su plastiquito para que no se dañe, miren. Unos swatches y miren el color. Este iluminador es en polvo, está elaborado con piedras ultra finas y pigmentos de lujo, de verdad que de lujo, que iluminan la piel. Ustedes solamente lo pasan y les realza instantáneamente la mirada. Queda espectacular. Está creado para aplicar una hermosa capa. Este polvo limpio, suave, pasa como la mantequilla. Ustedes pasan el pincel y esto corre como la mantequilla y se aplica a la perfección. Es también construible. Realmente, ustedes pueden determinar cuál es la cantidad que les gusta. Así que, si ustedes buscan realmente un iluminador, de esos iluminadores que la van a hacer sentir una diosa, que va a iluminar perfectamente, que va a pigmentar con una solución de brillo, de perlas, satinadas, realmente este es el adecuado. Y si tiene un estuche de lujo, todavía mejor, ¿no? Dos en uno, ¿por qué? Porque, ¿quién no busca que en su maquillaje, que aunque sea unos cuantos maquillajes que uno tiene en su carterita, sean así, lujosos, para cargarlos cuando uno va a una reunión, a una fiesta, y lo quiere sacar para retocarse? Entonces, realmente es un lujo. Y el producto número cuatro es de Anastasia. Anastasia no se podía quedar atrás. Fíjense que yo tengo de Anastasia tres productos más, y uno de ellos es nuevo y lo estoy tratando para ver. Pero, realmente, este de acá es uno que era limit edition, ya no está en el mercado, lo pueden encontrar en stores que venden usado o que venden a reventa un poco más caro. Pero, realmente, este brillo, este iluminador, yo tenía que sacarlo dentro de los días porque es un iluminador que es un ícono de Anastasia y que es una pena que Anastasia no lo vuelva a sacar y que haya sido limit edition, edición limitada. Este de acá es un dorado medio claro de tonos moderadamente, este, ¿cómo les podría decir? Cálidos, cálidos, con un acabado metálico hermoso. Es un... Y miren, voy a coger... Y miren, es... ¡ay Dios! Y miren, este de acá, miren, es precioso, de verdad, que es un dorado, pero es un dorado tan bonito, tan precioso, y cuesta... Costaba 34 dólares y ahora, a ver, en reventa, fácil el doble o hasta más. Y bueno, vamos a continuar con una compañía, con un brand que me encantó, me encantan todos sus productos, tengo muchos productos de este brand porque es un brand que no solamente se caracteriza por tener unos productos bellísimos como producto, sino que los empaques son... Esos empaques que me gustan. Eso que uno dice, empaque, producto, calidad, Dios, es un paquete excepcional. Y eso uno lo busca y lo agradece. Y en el número 5 tenemos... Este de acá es de la marca Jacqueline Hill Cosmetics. Es una marca de verdad que... Miren este producto. Este hay... Este es el tamaño mini y hay el tamaño más grande. Este lo compré mini porque lo compré específicamente para cuando es... Ponerlo en mi carterita de fiesta. Entonces es ideal. Chiquitito y tiene el... Tiene el tamaño preciso. Tiene el estuche hermoso y tiene la cantidad necesaria realmente para este producto. Y es un color hermoso. Este de acá es el... Se llama Ascent Light Highlight. Es el color iced. Hay... Creo que vienen como tres o cuatro colores, pero para mí este es el color más lindo. Es un color champán helado brillante. Es hermoso, hermoso, hermoso. Miren, tiene su espejito chiquito y toda una cosita hermosa. Y tiene este... Ahí tiene el producto lindo para poderlo aplicar. Y de verdad que es una maravilla. Este es un highlight hermoso. Es un color, como les dije, champán helado. Este iluminador es súper cremoso. Te ilumina con cada pasada. Tú lo puedes ir construyendo y Dios mío. Cada uno de sus tonos son brillantes. Como les digo, son edificables. Ustedes pueden ir aplicando y aplicando hasta que a ustedes les guste cómo le está quedando. Miren este color. Miren este color hermoso. Yo sé que es único. Es... Ustedes pueden también elegir el más grande. Este cuesta 16 dólares y el más grande cuesta 28. Y en el número 6... Por fin llegamos a ese que me gusta. Al líquido. Al líquido, al líquido. Y teníamos que comenzar el líquido con el más fantástico, el mejor. Yo creo que es no solamente su ícono, sino que es uno de los mejores resaltadores líquidos. Es uno de los que más me gusta como resaltador. Todos los demás también me gustan. Pero este es el que me gusta cuando yo quiero que mi maquillaje, mi iluminación sea... Sea así, poderosa, impecable, contundente, sea de esas que uno quiere que brille y que el resplandor salga a kilómetros. Esta es la elección. Este es de Charlotte Tilbury. Este es el brand Charlotte Tilbury y es el Beauty Light One. Y el color es Spot Life. Este color, Spot Life, es un color realmente hermoso, hermoso. Es un iluminador dorado, líquido dorado. Es de verdad que es bien, bien bonito. Y tiene un brillo tenue. Es un brillo sofisticado, elegante, hermoso, pero que es contundente. Que tú lo aplicas y es una cosa que es lindísimo realmente. Lo único que yo, que no me gusta mucho es esto. Esta motita, esta esponjita. Eso es lo que no me gusta, pero en sí el producto es... Oh my God. Tiene un acabado suave. Tiene, de verdad que las partículas de las perlas reflejan la luz. La verdad que es un brillo natural. Es una locura. Es una pigmentación de oro. Es realmente un tono suave a la luz de la belleza. Es encantador. Entonces miren este de acá. Miren este color. Miren esto de aquí. Es realmente fantástico, fabuloso, hermoso. Es lo que va más allá de lo espectacular. Eso es este de aquí, este iluminador. Y este iluminador cuesta 38 dólares. Realmente utilizar este producto es un lujo. No solamente porque es una marca que... A ver, yo tengo todos los productos casi de esta marca y es fantástico. Es una marca que yo adoro porque todos sus productos son buenos. Pero con este, este es uno de los productos que más me encanta de esa marca. Cuando a uno le gusta eso, cuando a uno le gusta bastante resplandor, que a uno le gusta bastante iluminación, este de acá es el elegir. Ya hemos hecho un video con este producto. Con... Vayan... Lo voy a dejar en mi... Al final voy a dejar el link para que se vayan a ver este... Los productos de esta marca de Charlotte Tilbury. Entonces el número 7 que le sigue al otro también tiene es Charlotte Tilbury. Para no olvidarnos de esta marca jamás. Para que esta marca perennice lo que es los iluminadores en mi colección. Entonces nos podría faltar el siguiente que también es de Charlotte Tilbury. Y es un iluminador francamente diferente totalmente a todos. ¿Por qué? Porque es un iluminador que... Te da varios tonos, varias tonalidades. Y dentro de esas tonalidades te da la tonalidad de tu piel. El que yo elegí es el medium. Cuatro, oliva. Si te gusta algo sutil, si te gusta algo como que se vea... Sí se vea, o sea que se vea, pero que se vea bonito, tena. Como este no te vas a pasar. Tú vas a colocar y vas a poner ese color que muy difícilmente a una persona te va a decir que no le gusta. Muy difícilmente. Otros te pueden decir, uy no, muy fuerte. Este no. Este no te lo van a decir así. Es un iluminador mágico. Su precio es de... 44 dólares. Y ahora ha salido el mini. O sea, este era el normal. Ahora ha salido el mini que cuesta... 15 dólares. Entonces está al alcance de... De más personas. Es lo máximo. Este de acá se vende uno cada dos minutos. Es del gusto de mucha, mucha gente. Porque realmente su calidad, cómo queda, cómo es su textura y todo. Es fantástico. Es como... Trae igualito el terminal de los concealers. Así, idéntico. Entonces uno lo pasa acá. Lo puede usar así, solo. Lo coloca con los dedos o con la misma brochita. Lo pasa y después usted lo coloca o si no con la esponja. Y también lo puede mezclar o poner encima de su base. O mezclarla con su base. Es de las tres maneras que ustedes lo pueden poner. Y miren qué bonito. Miren. Miren qué precioso. No sé si hace... O sea, pero es lindísimo. Lindísimo. Entonces ahora nos vamos al octavo. Y en este octavo... Ay, ay, ay. Y en este octavo viene uno que es bueno, bonito, barato, al alcance de todos y multifacético. Lo máximo. Entonces, ¿a cuál me refiero? A la marca Bisú. Este de aquí es... Realmente lo venden como una sombra. Pero este pequeñito es fácil de llevar. Entra en cualquier lugar, en cualquier espacio. Es ideal para viajar. Es ideal para ir... Es de verdad que es de esos iluminadores con potencia, de brillo. Que donde tú lo pongas, ahí ilumina. Tú lo pones en cualquier parte con el dedo preferible. Queda... Es una cosa de dioses. Si tú lo colocas acá en el lagrimal, si lo colocas acá en las cejas, si lo colocas aquí al costadito, si lo colocas en los pómulos, en todos los lugares, es... Y es una... De verdad que es lindísimo. Es pequeñito, pequeñito, pequeñito. Y es un color hermoso. Es el color reflejo de luna. Así se llama. Reflejo de luna. Y es... Esto te ilumina todo. Donde tú quieras iluminar. Y qué es lo más fabuloso, lo más fantástico, que solo cuesta 5 dólares. Sí, amigas y amigos. 5 dólares, chicos. 5 dólares. 5 dólares. No tendrá el mejor empaque de lujo. No. Este de acá lo que vale es el producto. Es lo que va adentro. No vale el estuchito ni nada. Esto es para... Todo. Todo el que quiera iluminarse. Iluminar todo. Iluminarse hasta los huesitos de acá. Es... Realmente es un... Maquillaje... Es un producto fantástico, fabuloso. Miren. Lo tomo cual de... Y parece... Uno lo mire y dice... Uy, qué va a brillar esto. No. Es... Pero fantástico. Miren ustedes esto. Miren esto. Es realmente... My God. Es lo máximo. De verdad que es lindo. Es pequeñito. Es baratito. Es todo. Todo lo que termina en ito. Baratito, pequeñito, bonito. Así que... Ya saben, chicos. 5 dólares, chicos. 5 dólares. Así que... Yo que ustedes salgo corriendo a comprarlo. Porque... 5 dólares. Y ya tengo iluminador para todo mi rostro. 5 dólares, chicos. 5 dólares. Ahora nos vamos al número 9. Es el Liquid Light de Becca. Un highlight que viene en 5 tonos. Ustedes no se imaginan qué lindo es esto. Este es el Creativity. Es el color Creativity. Es una perla dorada. Suave que refleja como el rosa melocotón. Ay, no. No, no. Es bellísimo. Miren su empaque nada más. Miren este empaque. Es de un tamaño generoso. Y un iluminador líquido. Corporal y facial. Corporal porque es para todo el cuerpo. Y facial porque es para la cara. Es ingrávido. Es como darle brillo a nuestra piel. Es como darle un brillo perlado. Es como si fuera parte de nuestra piel. Ustedes lo van a ver. Es de verdad que fresco. Está hecho con una mezcla de fragancias de energizantes. Está hecho con jugo de piña. Está hecho con coco fresco. Con notas de flor de naranja. Ahora van a ver. Ahora van a ver. Miren cómo. Miren cómo. Este poquito nada más. Miren ustedes. Miren ustedes. ¿Qué es esto? Miren. Wow. Oh my God. Es fantástico. Es lindísimo. Wow. Ustedes lo colocan en cualquier parte. Ay no. Queda espectacular. Lindísimo. Si tienen un escote. Strapless. Y tienen los huesitos de acá. Se lo aplican. Oh my God. Nos queda. Miren ustedes. Miren ustedes. Este reflejo. Nos vamos al número 10. Y nos vamos con quién. Con Patrick Ta. Entonces. Vamos a ver. Qué nos. Qué nos. Eh. Qué nos vende. Qué nos ofrece. Qué nos da. En toda su colección. Patrick Ta. Pues hasta ahorita nos saca. En sí. Un highlight. En polvo. En líquido. Él ha sacado de highlight. Ha sacado este de acá. Que es como una gelatina. Este es un gel. Que es para. La cara. Para el face. Y es un limit edition. Se llama Mayor Glow Face Gloss. Es un gloss. Y cuesta 38 dólares. Y tiene. Como siempre. ¿No? Patrick Ta. Con todos sus. Sus productos. Todos tienen esta. Esta envoltura. Tan bonita. Tan lujosa. Y este es como una gelatina. Esto es como. Como. Es diferente. Porque esto de acá. Es como cuando tú quieres. Colocarlo. Y que. Y que tu cara se vea mojada. Así. Así. Literalmente mojada. Úmeda. Entonces uno aplica esto. Y es. Ya más. Como le digo. Es ya más fuerte. Es ya más contundente. Es cuando ya tú quieres. Realmente. Miren. Esto. Pero. Miren. Es como una gelatina. Y se. Se hizo una gotita. Porque si no. Dios mío. Miren. Voy a coger. Voy a coger. Un poquito. Y este de acá. Es como un color. Así como doradito. Y este se utiliza para los párpados. Se utiliza para el pómulo. Se utiliza para los labios. Se utiliza. Es multi. Multi. Pacífico. Por ejemplo. A ver. Es así. Es de los que quedan mojaditos. Miren. Y ahí nomás se puede apreciar. Y queda. Mojadito. Voy a ponerlo al otro lado también. Porque si no voy a estar como una payasa. Solamente una. Entonces. Ahora viene el número 11. Ok. Ya dije todo. Estos son todos los que yo elegí. Que son como unitarios. Que son. Que no son paletas. De varios colores. Ni nada. Nomás ha habido un dúo. Y después todos los demás han sido unitarios. ¿No? Colores unitarios. Entonces. ¿Cuál es la que he escogido ahora? O sea. Que no podía pasar. Son las paletas. Entonces. ¿Qué pasa con las paletas? Hay paletas que. De verdad que son un ícono. Son hermosas. Y que valen la pena. Si quiera. Para no explayarme más. Solamente las voy a nombrar. Las voy a enseñar. Y como les digo. Son también fabulosas. Fantásticas. Tengo la primera. Que es la primera. Es así. De todas las paletas. Es la primera que quiero enseñar. ¿Por qué? Porque es multifacética. Y es una paleta. Totalmente diferente a todas las demás. Es fuerte. Es de verdad que es de esas paletas que te dan un glow. Un glow. Pero un glow. Un señor glow. Y es de verdad que con miedo la tienes que utilizar. Esto va a durar toda una vida. Porque esto lo utilizas una gotita y ya. Ya la hiciste. Y es de cuatro colores. Ahorita van a ver. Esta se llama. Es la Selfie Queen Glow Kit. Multiusos. Vienen cuatro. Tres de polvo. Y una en crema. Y ahorita la van a ver. Esta de aquí. Ustedes no se imaginan. Esta de acá. La calidad de brillo que da esto. Es fantástico. Esta. La que más uso yo. Esta es la color vainilla. Esta color champán vainilla. Y es de miedo. Miren esta. Miren esto de aquí. Después de esta paleta tengo esta de Dior. Así les voy a enseñar las paletas para no devorar mucho. Esta de acá es la de Dior. Y esta también es fantástica. Hermosa. Esta paleta. Miren. Esta paleta hermosa. Esta vale. Este es un estuchito. Y miren ustedes este color tan bello. Este es el champán. Este es como para rubor. Esta otra paleta que es de la marca Hourglass. Que es también una marca fantástica. Hermosa. Miren ustedes esta preciosura. Y esta también viene así. Viene cuatro. Viene el brillo. Otro brillo. Otro brillo. Viene entonces esto. Fue parte de mi colección de Highlights. O sea las que más me emocionan. Y bueno. Si hay un sorteito. Voy a hacer un sorteito para aquellas personas que quieran incursionar en lo que es la iluminación. Entonces le voy a regalar esta paleta de aquí. A la persona que salga sorteada. Así que ahorita les voy a decir cómo. Miren qué bonita paleta. Esta paleta viene con todos los colores precisos. Para iluminar. Miren qué hermosura de paleta. Acá está su papelito. Y miren la paleta de hermosa. Es bien fácil ganársela. ¿Qué tienen que hacer para ganársela? Bien fácil. Así que espero que se la lleven. La disfruten. Y ya saben que es bien fácil como les digo. Solamente tienen que hacer tres cosas. La primera. Suscribirse a mi canal. La segunda. Poner un like en este video. En mi canal de YouTube. En este video que es. Los más tops. Iluminadores. Y poner un comentario en este video. Un comentario. El comentario que ustedes quieran poner. Y puede ser suya. Esta linda paleta de iluminadores. Que va a llegar a ti. Y la voy a mandar con un pincelito. Para que lo utilicen. Con la paleta. Así que ya saben. Aprovechen chicos. Aprovechen en. En este sorteo. Así que. Pongan sus comentarios. Suscríbanse. Y pongan un like. Y ya. Son parte de este sorteo. Y esta paleta puede ser para uno de ustedes. Así que. Eso fue todo. Por el día de hoy. Espero que. Este video les haya gustado. Si videitos como este les gusta. Manitos para arriba. Déjenme sus comentarios. Para saber si debo de hacer más videos como estos. Para que así ustedes. Conozcan más productos. Y también déjenme en los comentarios. Que productos. Que otros productos. Que otros highlights. Son buenos. Son bonitos. Son baratos. Y. Se acomodan. A. El tipo. De la piel. Que uno tiene. Así que. Ya saben. Si. Todavía no se han suscrito. A mi canal. Yo los invito. A que se suscriban. Es simple. Fácil. Es gratis. Solamente tienen que. Hacerle clic. A la palabra. Suscríbete. A suscribe. Activar la campanita. Para que. Te notifiquen. Cuando cuelgo videito nuevo. Y ya. Son parte de nuestro canal. También me pueden seguir. Instagram. Y Tik Tok. Es así. No. Bueno. Ven. Que estoy con una ropa diferente. Es un día distinto. ¿Por qué? Porque no sé. En qué momento. Se paró la grabación. Y no hizo el final. Entonces yo dije. No. Me tengo que volver a sentar. Porque no me puede. No se puede ir un video. No lo puedo mandar un video. Sí. Que yo me despido. Y les dé las gracias. Por supuesto. Entonces. Vamos a hacerlo bien. Entonces. También me pueden seguir. En mis redes sociales. Facebook. Instagram. Y Tik Tok. Y si tienen. Muchas personas. Muchos amigos. Que comparten. Este gusto. Por. El maquillaje. Entonces. Me regalan un like. Y lo comparten. Y lo comparten. Y lo comparten. Para que así. Hayan más personas. Que se animen. A formar parte. De este canal. Y podamos. Juntos. Aprender más. A. Siempre. Siempre. Tratar de. Utilizar productos. Que nos hagan ver. Lindas. Entonces. Ya saben. Solamente. Me. Quiero recordarles. Que. En este video de aquí. Estoy sorteando. Como les dije. La paleta. De iluminadores. Y. El sorteo. Del video anterior. Que era. Vaquillar. Que quita edad. En piel madura. Este es el sorteo. Que estoy haciendo. Con. Un roller. De hielo. Que es buenísimo. 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 Para. Realmente. Conservar. Una piel. Lozana. Quitar. Disminuir las arrugas. En fin. Este. Es el que. Voy a sortear. En el video anterior. Así que sigan participando. En el video anterior. Suscríbanse. Dejen un like. Y. Dejen un comentario. Y. Pueden. Ser. Los ganadores. De. Estos dos. Regalos. Que van a ir. El próximo video. De maquillaje. Van los dos sorteos juntos. Este. Con los comentarios. De este. De este video. Y este. Con los comentarios. Del video anterior. Bueno. Eso fue todo. Por el día de hoy. Espero que. Estén pasando. Un muy bonito día. Y. Que me acompañen. En mi próximo video. Donde siempre traeré para ustedes. Lo mejor. Del mundo. Del maquillaje. Nos vemos. En la próxima. Adiós.